Porque ya nació, para brindar sentimiento a todo el Perú y toda Latinoamérica Alza tu vuelo y a triunfar, palomita imperial Los elegantes delante Aguampes, cocate, orampes, mayota Maynita, pasasba, ayana igual, tú pa' y mal Orpe igual, tú pa' y mal Quiero una guasemes, tu tayay, chikoni, yari, chikoni Ay, ay, ay Por formar tu familia Ley de la vida Ima da'k, bitlaiqa, haykara'k, swertiqa Ha, 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 ha Ay, oye, aguá, pasan manchos, y chamán mañayos, y chamán mañayos Tú soy, tú soy, orpeto chay, repón ay que tal, yo ya les va Daqui, daqui, orpeto chay, pasan ay que tal, yo ya les va Pasan ay que tal, yo ya les va Tú soy, tú soy, orpeto chay, repón ay que tal, yo ya les va Daqui, daqui, orpeto chay, pasan ay que tal, yo ya les va Pasan ay que tal, yo ya les va Es la garantía total de PIPA Producciones Tú cerramos producciones Hoy, llevando en alto, nuestra música con requinto Así se baila, así se gusta, es el encierto Es el guamá, Julio Guamá Qué bonito, qué bonito Palomita, palomita imperial Si uno feliz, yo no quise Es el requinto de Vidal Guamaní Gutiérrez La guitarra de Luis César Teipoma La batería y los timbales de John Pacheco El bajo electrónico de Elvis Rósulo El teclado de Javier Escobar ¿Para qué más? ¿Para qué más? Aquí estoy, Cleaverías Elegancia, calidad total